El Sodre presenta al Coro Nacional en Gala Brahms, un concierto homenaje que celebra el 190 aniversario del icónico compositor romántico Johannes Brahms y que explora su legado a través de una selección de obras para coro, dos pianos y composiciones con acompañamiento instrumental. Dirección Esteban Luis, Gala Brahms, jueves 30 de noviembre a las 20 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta, entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre. Sodre, temporada 2023.